Dijeron que sería una cuarentena. Han pasado meses y aún no se ve cuándo esto termina. ¿Qué más quisiéramos? Volver a cantar, bailar, ir de fiesta, salir de vacaciones, abrazarnos, besarnos. Pero si lo hacemos ahora, podemos perder lo que más amamos. No bajemos la guardia, sigámonos cuidando. Un contagio más puede ser uno menos. Gracias por ver el video.